Es el primero que se acabó, ya restito para nadie Donde empieza y donde acabará El destino que nos sube, que nos separa Yo soy sola en el orden, yo estoy viendo amanecer Santiago de Chile, se despierta entre montañas A mi reto para la guitarra, la 304 Un rato rebelde, que anda medio enamorado Una señorita roca y tron Aunque no la han confesado, que es solo un señor Todos son mis amigos, en la calle pasamos las horas Todos son mis amigos Hoy unirá de todas las cosas Todos son mis amigos, en la calle pasamos las horas Todos son mis amigos, en la calle pasamos las horas